No vengo a pedirte nada, solo vengo es a decirte Tu suerte no la maldigas por haberme amado a mí Tú sabes que la venganza en esta vida es pecado Ninguna deuda te debo para yo pagarte a ti Tú sabes que la venganza en esta vida es pecado Ninguna deuda te debo para yo pagarte a ti A mí si me debes mucho que un día tendrás que pagar Dinero y tiempo he perdido creyendo tú eras por más Pero no me importa eso perder como el jugador No importa el haber perdido comprando caro tu amor Pero no me importa eso perder como el jugador No importa el haber perdido comprando caro tu amor Dinero y amor te daba me confié de tu querer Y hoy ingrata me pagas con odio falsa mujer Pero quizá con el tiempo no te vas a arrepentir El ver mi amor despreciado y tu vida mal decir Pero quizá con el tiempo no te vas a arrepentir El ver mi amor despreciado y tu vida mal decir A mí si me debes mucho que un día tendrás que pagar Dinero y amor despreciado y no te vas a arrepentir Dinero y tiempo he perdido creyendo tú eras por más Pero no me importa eso perder como el jugador No importa el haber perdido comprando caro tu amor Si alguna deuda te debo me la debes perdonar Si alguna deuda te debo me la debes perdonar Dejemos libre nuestra alma de toda perturbación No sea que a la otra vida lleguemos juntos tú y yo Dejemos libre nuestra alma de toda perturbación No sea que a la otra vida lleguemos juntos tú y yo No sea que a la otra vida lleguemos vosotros No sea que a la otra vida lleguemos juntos tú y yo Dale a ti como el Señor Unita тебя mal dirías que a la otra vida** Sin ringing Finnrick documents tú y yo Dejemos finalmente морals que por más Y yo no sea que a la otra vida lleguemos tighter